Con la propagación de la pandemia COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México ha desacelerado el ritmo en todas sus funciones presenciales, sin embargo, no se detiene, afirmó Enrique Graue Wichers. En un mensaje difundido a la comunidad universitaria, destacó que para compensar la educación presencial, pusieron a disposición de los alumnos un campus virtual con contenidos de aprendizaje para los distintos niveles con el fin de facilitar las clases virtuales y la educación a distancia. El rector señaló que continuará la investigación que por su curso natural no pueda ser realizada desde los domicilios de los investigadores. En cuanto a los canales de difusión de radio y televisión, redes sociales y la comunicación en general, agregó se distribuirán cargas de trabajo y mantendrán su labor, además de informar de manera veraz y oportuna sobre la situación que guarda la universidad en relación con el COVID-19. Graue indicó que el regreso a la normalidad de la vida universitaria será determinado en función del desarrollo de la pandemia y se realizarán los ajustes necesarios para aminorar su impacto en sus funciones sustantivas.